La ley de la selva se impuso nuevamente, esta vez en Salto del Guairá, donde ocurrió esto que ustedes están observando en pantalla, un motociclista y agentes de la Policía Municipal de Tránsito del Salto del Guairá, tomándose a trompadas, a patadas. Carlos Aquino, contanos lo que ocurrió. En una versión, María Teresa, dada por la Policía Municipal de Tránsito del Salto del Guairá, un sujeto, un motoqueiro, atropelló una barrera que ellos estaban realizando en la zona céntrica de esta ciudad. Hubo una persecución y tras lograr atrapar, es decir, detener a este sujeto, quien aparentemente estaba alcoholizado, también agredió a uno de los agentes de la PMT y comenzó un forcejeo. Finalmente, varios agentes pudieron dominar al sujeto, le tenían ya en el suelo, esperando la llegada de efectivos de la Policía Nacional. Es allí donde también uno de los agentes, aparentemente muy nervioso, le da un puntapié al sujeto ya en el suelo, atajado justamente por varios de los compañeros del agredido. Y luego le levantan al motoqueiro y en un descuido logra escapar nuevamente de ellos sin que llegue la Policía Nacional. No tuvieron tiempo ni siquiera de identificar a este sujeto. Y bueno, en las redes transpublicadas de estos videos se dio la, en este caso, muchas quejas también del por qué la gente agredido. También dio un puntapié bastante fuerte al sujeto estando en el suelo. Esto ocurrió, reitero, en la capital del Calendidiu, en este caso en Saltos del Güeya, entre un motociclista y varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito, María TV. Carlos, eso justamente te iba a consultar, se confirmó que el que le da la patada, estando ya ahí sostenido por los otros agentes municipales, es el que había sido agredido inicialmente, al que luego el compañero le lleva para atrás para que no siga con las patadas. Así es, María Teresa, le dio un puntapié y allí interviene otro de los agentes tratando de tranquilizar a su compañero. La agresión por parte del sujeto se dio en la barrera, donde ellos estaban realizando control de documentación de los motociclistas. Es allí donde, según la versión de ellos, se produce esta agresión. El motociclista, supuestamente, le dio un puñetazo en el rostro a la gente de la PMT y luego atropella la barrera y allí se inicia esta persecución que terminó, así como se ve en imágenes, María Teresa. Muchas gracias, Carlos.